Bien, en cuanto al tema de la metodología, vamos a seguir prácticamente todos los temas de la siguiente manera. Empiezo haciendo una pequeña introducción teórica, explicando qué es lo que vamos a ver, para qué sirve, dónde lo podemos poner, qué palabras tenemos que usar y demás, para luego hacer un ejercicio chiquitito, la idea es hacerlo juntos, y después hacer un ejercicio un poquito más avanzado. El ejercicio también lo vamos a hacer juntos, pero en este segundo ejercicio sí que os pediría, o en casi todos los casos os pediré, que lo intentéis hacer primero vosotros por vuestra cuenta. En cualquier caso, normalmente en las introducciones, al principio de cada uno de los ejercicios, os explico, si no os digo nada, es que lo podéis intentar hacer vosotros directamente por vuestra cuenta, pero en algunos sí que os diré, este vamos a hacerlo juntos porque vamos a ver alguna cosa nueva que es necesaria para realizar este ejercicio. Entonces, al final es un poco seguir lo que os vaya sugiriendo en cada uno de los ejercicios que vayamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.